Los casinos todavía no están habilitados para operar, pero aún así los asaltantes ingresaron hasta este local y se llevaron la recaudación del día. Alrededor de las 21 horas del jueves, cuatro hombres armados ingresaron a un casino ubicado sobre la avenida Mariscal López, entre Ingabi y Capitán Rivarola de la ciudad de Fernando de la Mora. Según el informe policial basado en el testimonio del guardia del lugar, los delincuentes ingresaron con armas largas y redujeron rápidamente al encargado de seguridad. Posteriormente, fueron hasta la caja y se apoderaron de una suma que osiliaría los 6 millones de guaraníes, que se encontraban en una bolsa de plástico donde se había guardado tras el cierre de caja. Cuatro personas a bordo de un vehículo de la marca Toyota, tipo Tercello Corsa, de color verde. Ingresó al predio, se estacionó y al descender simularon ser clientes. Se acercaron al guardia de seguridad donde uno de ellos desmuntó un arma de fuego, lo intimó a entregar sus pertenencias. Posteriormente regresaron al local donde intimaron la cajera y llevaron el dinero en efectivo. Llevaron su chaleco antibalas y su arma de servicio, una calibre .38. La policía indagará más sobre el hecho atendiendo a que habían personas dentro del lugar, que en teoría aún no está habilitado para operar debido a la situación sanitaria.